Hemos dado un paso adelante. Jules, ¿crees que puede ser un punto de inflexión en la temporada este título? Sí, sí, ojalá. Ojalá. Creo que da un plus de confianza conseguir ese título a mitad de temporada. Vamos a seguir trabajando. Creo que tenemos margen de progresión todavía. Es el inicio de un nuevo ciclo y bueno, estamos muy contentos. ¿Es una final señal, un triunfo contra el Real Madrid en un partido tan perfecto? Sí, claro. El Clásico es el partido más precioso del mundo y en una final creo que no había mejor manera de ganar ese título. Jules, ¿qué influencia puede tener para aquella temporada este título? ¿Hasta qué punto necesitaba el equipo una alegría así? Creo que era muy importante. Estamos trabajando bien desde el inicio de la temporada y también desde que el míster llegó. Y había que ganar ese título. Ese título sabíamos que, sentíamos que era el momento. Entonces estamos muy contentos por ese título y también con la manera como hemos jugado. Creo que ha sido un placer jugar y bueno, ojalá todo el mundo lo ha dicho. Jules, ¿era tu primer título? No, 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 no. ¡Gracias!